Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a la sexta etapa de la KPP 2024, la penúltima de esta vigésima edición. Aquí estáis viendo el perfilaco de hoy, 87 kilómetros, 2.300 metros de desnivel positivo y si pensáis que el nivel de las etapas, la técnica, la distancia y demás, va bajando o es más sencillita conforme pasan los días, totalmente equivocados. Aquí hasta el último momento será gas. Aquí todo puede suceder en la KPP. Bueno, vamos ya con el resumen, pero antes quiero deciros, ya lo dije en la etapa anterior, quiero a todo el mundo suscrito al canal. Me estoy pegando un currazo a vídeo diario de todas las etapas y yo creo que se merece su recompensa en que todo el mundo esté suscrito y me había puesto objetivo llegar a los 16.000 suscriptores y me quedan ya 120 suscriptores, no me quedan mucho más. Así que quiero a todo el mundo suscrito, no cuesta dinero, esto no es la otra plataforma donde te cobran, no. Aquí le das un botoncito, dejas un comentario, que me gustaría que dejáis un comentario como que os habéis suscrito y ya está. No tiene más, no tiene más. Para mí el algoritmo lo va a recomendar mucho más estos vídeos. Ahora sí, después de esta mini chapa, vamos ya con el resumen de esta penúltima etapa de la KPP. Ahí estamos viendo la salida ya de la élite masculina. Hoy va a ser una etapa, pues bueno, iban a haber muchos cambios en la parte delantera, algún que otro ataque, también iba a pasar muchas cosas. Mira, fijaos, ahí tenemos al Speed Company como intentaba progresar sin saber lo que iba a suceder en el primer avitamiento, que ahora conforme pasen los momentos. Lo iré diciendo. Salía también de la élite femenina. Bueno, aquí yo creo que está muy claro quién puede ser el que gane. Ahí en pantalla tenemos en esta bajada un componente del Batmegamo, a Hans Becking. Y se ve un poco mal tenerlo claro que no es problema del ordenador ni demás. O sea, es porque van entre árboles y la cobertura no es la misma. Bueno, el Canyon City, que ha ido de menos a Maz, Seawall y Stutman, pues la verdad, intentaban también atacar estos primeros compases de carrera. Y estamos viendo a ver si habían un poquito de huevo con esta primera selección que se había creado. Por ejemplo, el Scott Calabandida conseguía rodar también en cabeza de carrera muchos kilómetros. Lo que pasa es que la realización, pues, no lo sacan todo lo que es todas las horas de la carrera, sino que conectan cuando llevan una hora y pico y ahí ya no estaban en esta primera selección. Pero bueno, han enrodado también en cabeza de carrera y eso demuestra que están en muy buen estado de forma Sergio Mantecón. Bueno, ahí tenemos ya una selección bastante importante de los mejores. Bueno, el Speed Company ya ha tenido que retirar uno de sus componentes, Lucas Bound, también por problemas estomacales. Esto es, si no es mecánica, son los problemas que puedes tener de salud y tener problemas estomacales en la KPV, que es lo más normal del mundo. Así que, bueno, o sea, tiene que retirar Lucas Bound. Ahí no lo podíamos ver ya en pantalla, no estaba en el pelotón. Y bueno, regresamos que una pronta recuperación. George Eggers sigue, pero ya como finisher. Ya no está para competir en ninguna clasificación general. Bueno, mirad, ahí tenemos ya el grupito de 14 corredores. Si no recuerdo mal, ahora veremos la clasificación que iba a salir. Y fijaos, en la posición número 8 y 9, aclimatiza Tote Demi Caverti de Roberto y Miguel Muñoz. Y a Lescott Calabandida de Sergio Mantecón y Powell Bernas a 26 y 30 segundos. Un pedazo de tapón estaban haciendo, ¿eh? Y sí, habían 14 corredores. Y aquí, bueno, aquí, élite femenina que la cabeza de carrera. Pues muy claro, la tónica hasta ahora. Annette Stein y Nicole Kohler en primera posición. Y Mona Mintel-Warner y Candice Lille. A ver si se podrían separar de ellas, pero es que son unas líderes muy, muy sólidas. Solamente le sacan 3 minutos. O sea, no es nada descabellado. Sofía Gómez ayudándole ahí a su compañero. Que, bueno, yo creo que ya la fatiga de tantos días, pues sí, estaba haciendo Meya ya ahí. Y les tenía que ayudar un poquito empujando en esa subida. Fijaos, aquí tenemos, en esa subida vemos ahí unos maillots azules. Es Carl Platt y Tommy Miser. Cómo llegaban ya a Sofía Gómez y Samara Shepard. Y aquí podemos ver las líderes de la categoría. Annette Stein, Nicole Kohler y Candice Lille. Y Mona Mintel-Warner. Ahí vemos a Carl Platt o Tommy Miser. No sé cuál es de los dos. Intentando progresar. Subiéndose por las paredes. Es por si le quitan el liderato. Lo tienen muy, muy, muy fácil ya para llevarse esta carrera. Ya habían progresado. Lo veis por la izquierda de la pantalla. También Miser de Carl Platt. Como lo habían sacado ya. Y su siguiente objetivo era llegar a las líderes de la élite femenina. Al mayor naranja. Ya en las segundas. Ahí lo veis. Que ya habían llegado. También llevando... Estos dos llevan un ritmo brutal. O sea, es espectacular también. Quieren llevarse por segundo año consecutivo. El año pasado también se la llevaron. La categoría Master. A su bolsillo. Aquí ya las habían sobrepasado. Yo cuando sale algún español. Pues me gusta sacarlo en pantalla. Lógicamente. Por eso les dejo que se grabe en toda la toma. Y aquí esta toma del helicóptero. Siguiendo la CarPlay y a Tommy Miser. Pues la verdad es que me ha gustado bastante. Por el segmento de Toyota South. Sabéis que todas las etapas. Tiene un segmento que es especial para ellos. Bueno. Aquí el Split 47. Pues así van las cosas. Como he estado comentando. Los dos equipos. Y el Toyota Specialty 91 de Sofía Gómez y Semana Sepa. A 57 segundos. Fijaos esta curva derecha. Cómo se atrancan todos los corredores. Más de uno. Creo que es uno del KMC. Cómo tiene que echar pie a tierra. Ahí lo vemos. Y después ahora lo veremos en las imágenes de la élite femenina. Están desde detrás. Cómo es esa curva. Que parece sencilla. Pero ahora lo veremos. Subiendo por estas senditas. Bastante, bastante limpias. Pero vas a que tienen que estar así. Evidentemente. Y ahí estaba el grupo de Inno Surter y Sebastián Fini. Que también tengo que decir que se había caído Inno Surter. Y habían perdido muchísimo tiempo. No tiene consecuencias. Y aquí, en la parte derecha delante de Sebastián Fini. Podemos ver a Miguel Muñoz. Estaban rodando el Totemi KBerzi. Con Inno Surter y Sebastián Fini. Se había caído. No ha salido en imágenes. Pero bueno, no tiene importancia. Ahora que he ido para el lado y habrán perdido un poco de tiempo. Pero sin más consecuencias. Nada grave. Fijaos la curva que antes decía yo. Fijaos cómo van muy atrancadas. Parece sencilla. Pero yo creo que hay una especie de reguero ahí. O algo que no les permite girar bien lo que es el manillar. Y meterla dentro otra vez de lo que es la línea. Pero bueno, son profesionales. Y ya está. Aquí vemos a cuatro equipos que intentaban tirar. El Wille Victoria, Factory, Toyota Specialty 91. Que iban los dos primeros. Canyon Shidi en tres posiciones. Vag Megamo en cuarta posición. Recordar que el Vag Megamo había intentado atacar. Pero bueno, yo creo que las fuerzas les han fallado un poco. Y empezaron muy fuerte. Y han ido bajando para abajo. Aquí los tenemos en pantalla. Fijaos. Por detrás tenían al Canyon Shidi. Así igual es Tutman. Que parece corta distancia. Pero son unos segundos. Ahí habría unos diez segundos. Que segundos más o menos. Y ahora cuando abra el plano. Veréis en la parte superior. Es que se nota el pedaleo. Que estos no van tan fluidos como los que vemos aquí. Que son dos miembros del Willeer Racing. Y a los líderes de la carrera. Fijaos como van Howard y Groucho. O sea, van muy muy fuertes. Y otra de las imágenes que a mí me encanta. Porque la que Pepin les gusta. Las subidas y bajadas así con Zetas. O sea, les encantan estos tenderos. Y fijaos que hay una recta ahí. Pero no. Y bueno, aquí esto. Roberto Bo y Miguel Muñoz en acción. Aquí lo tenemos. Este es Miguel Muñoz. Ahí lo tenéis. Ahí disfrutando de esta cenita bajada. Y podemos ver a Roberto Bo detrás. Se nota mucho el pedaleo de Roberto Bo. Porque va muy muy agachado en la bicicleta. Y se sabe quién es cada uno. Yo los consigo diferenciar. Y aquí bueno, aquí estamos viendo ya al líder de la carrera con el Willy Vitoria. Que uno de sus unidades pues no conseguía mantener el mismo ritmo. Se descolgaba un poquito. Y aquí selección natural. Los líderes van muy 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 fuerte. Ya estamos viendo aquí que el otro le intenta esperar. Esto es así. Y lo has dado todo en toda etapa. Y en la última subida quedaban ya 10 minutos de carrera. No quedaban mucho más. Y estos dos son locomotoras. Fijaos. Conseguían de nuevo su victoria en la sexta etapa. Incontestables. O sea, no se puede decir nada más de ellos. En segunda posición a Willy Vitoria. Lo habían intentado. En tercera posición. Paz Megamo. Hans Becken y Booth Aleman. El Cañon City. No. Esto es Sergio Mantecone y Powell Bernas. Haciendo así un gesto como diciendo. Madre mía. Vaya pedazo de tapón. Y aquí Roberto Bow y Miguel Muñoz entrando en meta. Tapón que están haciendo también estos dos chavales. Ahí tenemos el podium. Los tres primeros de la etapa de hoy. Después veremos la clasificación general. Cómo han quedado. El Toyota Specialty 1. Si no pasa nada grave. Lo tiene en su mano. La verdad. Y bueno. Falta de dos kilómetros. Pues ahí vemos a Nentre está. Y a Nicole Góler detrás. Tienen también estas en su mano. Entrando. Séptima victoria consecutiva. Y yo creo que ya lo hacen en plan de. Vamos a hacer el pleno. El 8 de 8. Y nos vamos. No le saca mucha distancia en la clasificación general. Ahí está el podium. Vamos con la clasificación general de esta sexta etapa. Ahí lo estáis viendo. Todo sigue igual que en la etapa de ayer. Incluso aún aumentado la distancia del Toyota Specialty 91. Respecto al segundo clasificado. Que son Nino Schuter y Sebastián Fini. Están a 9 minutazos 22 segundos. Y a 10.33 el Buff Megamo de Hans Becking y Bout Aleman. Completan el Top 5 el Canyon City. Y en la quinta posición el Wheeler Victoria Factory. Recordar que el Speed Company de George Egger y Lucas Vaughn. Que en esta edición han estado muy flojos. Diría yo. Me han decepcionado. Para mí son la decepción. Bueno. Lucas Vaughn en el primer avituallamiento se tuvo que retirar. Por problemas estomacales. Lo más normal de esta etapa. De esta carrera quiero decir. Si vemos ya nuestros españoles. Pues tenemos en séptima posición. Al Vaz Megamo 2. De José Díaz y Enrique Morcillo. En la undécima posición. A Climatiza Totemi Cavercy. De Roberto Bou y Miguel Muñoz. Están haciendo un equipo brutal. En la decimotercera. Sergio Mantecón y su compañero. Powell Bernas. Vimos bajando. Encontramos en la posición número 25. Aymar Zubel y a Julen Zubero. En la posición número 39. A Josep Colomina y a Roger Colomina. Y en la 41. A Yvonne Zubasti. Y a Darío Gadeo. Esta es la clasificación general masculina. Y nos vamos a la femenina. Pues las libres. Las incontestables ganadoras. Hasta ahora. De todas las etapas. De esta edición. El Ghost Factory Grazi. Indianette Stray y Nicole Coller. Que le sacan solamente 3.51. No es una distancia muy grande. Y ya me fastidiaría a mí. Tener algún tipo de pinchazo. O algún problema mecánico. En esta última etapa. Porque es 3 minutos 51. Prácticamente es. Un pinchazo. Un error mecánico o algo. Que te hace perder ese tiempo. No es una minutada grande. O sea. Ojo en la última etapa. En la segunda posición. El canon del Factory Racing. De Mona Mitchell Warner y Candice Lee. Y en tercera posición. A Sofía Gómez y a Samara Sheppard. Y encontramos a nuestra única española. En este pelotón. A Natalia Fischer. Que está haciendo una Kipipi. También brutal. En una sexta posición. Increíble. Y ya si nos bajamos a la categoría Master. Pues Carplat y Tomás Miser. Que hoy le han sacado 11 minutazos a los segundos. Porque ayer me acuerdo que eran 50 minutos los que sacaban en la general. Y hoy le saca una hora y un minuto. Pues hoy han ido muy bien a más. Lo hemos podido ver en pantalla bastante rato. Y nada. Hasta aquí la sexta etapa. La penúltima. Esto se acaba ya. Recordad. Quiero a todo el mundo suscrito al canal. Y que los compartáis. Todos los vídeos resúmenes. Con todos vuestros compañeros de grupeta y demás. Quiero llegar a 16.000. Estamos ya. Nos quedan ciento y poco. O sea. No mucho más. Que eso lo hacéis. Seguro que muchos que estáis viendo el resumen. No estáis suscritos. Por favor. Suscribirse. Y así que nada. Disfrutad muchísimo de la vida. Y nos vemos mañana. En la gran final. Es como lo llaman aquí. La última etapa de la KPP. Chao.